El pasado periodo vacacional se registraron cinco robos a escuelas públicas en la región centro-sur de nuestra entidad, de acuerdo al informado por el delegado Leonardo Flores Medina, asegurando que el compromiso por parte de padres de familia para combatir esta problemática se ha reforzado. Hay una escuela donde sí hubo mayor pérdida de algunos objetos y en los demás no es la gran cosa, se perdió una bocina, se perdió una computadora, pero sin embargo yo puedo decir, porque lo comparamos con los periodos vacacionales anteriores, yo puedo decir que el compromiso de los padres de familia, de los consejos escolares de participación social va en aumento, hay mayor compromiso. Aseguró que en una sola escuela se lamentaron las pérdidas por robo. Sí hay una escuela donde hubo que lamentar mayores pérdidas, pero puedo decir que en otros periodos hablábamos de, en el último periodo fueron como 12, pero en otros periodos hablábamos de veinticinco y de treinta y tantos robos y hoy puedo decir, bueno, cinco en toda la región, creo que me parece que a lo mejor hay algunas cosas menores, pero me parece que tenemos que darles un reconocimiento a los padres de familia. Destacó que en otros periodos vacacionales se llegaban a registrar hasta veinticinco robos por periodo, por lo que considera que las últimas cifras registradas refleja el trabajo que se ha realizado en el tema de prevención, en el que han participado activamente padres de familia. Con información e imágenes de Hilda Valdés del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.